Aprovecha las Black Express de Excel Taller Express con promociones nuevas cada semana. Recibe 25% de descuento en sistema de frenos Kashima, más 25% en instalación. Recibe precio especial para tu paquete Premium. 25% de descuento en las coberas e inyectores Denso, más 25% de descuento en la compra e instalación de amortiguadores originales y equivalentes. Haz tu sitio llamando o escribiendo al 2210-4200. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos en inicio de semana y con las noticias más importantes de este día. Graciela, buenas noches. Buenas noches, Roxana. Buenas noches a ustedes que también están conectados a través de Facebook Live. Iniciamos con los sitios. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas. Alivio seguro de dolores musculares y artritis. Ahora en Hillcaps de Laboratorios Fardel. Hay buenas expectativas en cuanto a las exportaciones para el cierre del año, pero representantes del sector aseguran que necesitan mayor inversión nacional y extranjera. Entérese cuál es el panorama. Conozca el llamado de ambientalistas al gobierno y a los diputados en torno a la Ley de Energía Nuclear. El manejo de desechos radioactivos es lo que más les preocupa, aseguran. También le contamos que Oblivio fuera reprogramada la audiencia en contra de exfuncionarios y militares señalados por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989. Exalcalde Roberto Dawison y algunos miembros de su familia son acusados de enriquecimiento ilícito por casi un millón de dólares. En noticias internacionales, el presidente electo Donald Trump ya nombró al funcionario que se encargará de las deportaciones masivas desde enero cuando asume el cargo. Iniciemos con los hechos. Unos 12 mil millones de dólares espera que alcancen las exportaciones al cierre de este año, aunque significa un incremento en comparación con 2023. Las gremiales esperan alcanzar una mayor inversión en el país. Nosotros necesitamos más inversión, tanto nacional como extranjera. Por supuesto, extranjera mucho mejor y bienvenida. La inversión se ha convertido en la principal apuesta para la economía. Desde Coexport ya se habla de estrategias para lograr una mayor competitividad en el mercado y definir cuáles son los productos con mayor demanda en países de la región, Estados Unidos, Europa y China. Las condiciones de país se están dando de tal forma que seamos bastante apetecibles, así como también lo es Guatemala y Honduras, porque en este momento creemos nosotros que Guatemala y Honduras nos están llevando a la delantera en traer más inversión. Creemos que están siendo bastante agresivos. Nosotros estamos, nosotros, el gobierno está preparando el terreno para tener condiciones excelentes, digamoslo así, todavía mejores de las que tenemos. Belice ya es parte de los países con los cuales se ha logrado una negociación y Perú por ahora está en la mira de las instituciones. Actualmente El Salvador tiene un tratado de libre comercio con Chile, acuerdo que aún no ha sido explotado según Cuellar. Si nosotros sumamos más países vamos a tener más carga yendo, porque uno de los temas es que el ir hacia allá nos trae costos altos en términos del transporte de carga, porque no hay mucha yendo y además la frecuencia no es tanta. Entonces si sumamos otros mercados a los que podemos ir, eso nos va a traer mayor oportunidad, más frecuencia y poder llevar más productos, por supuesto. Al cierre de este año se espera que las rentaciones alcancen entre los 11 y 12 mil millones de dólares. Solo de bienes se espera lograr entre 6 mil 700 y 6 mil 800 millones de dólares, una cifra menor a la registrada en 2022, debido a que ha incrementado la cantidad de producto que se envía a otro país, pero a un menor costo, mientras que los servicios sí se mantienen al alza. Es una situación curiosa, porque sigue siendo el sector textil y confección el que mayor nos da divisas al país, pero es el que ha bajado más, ¿verdad? Entonces, pero ya ahorita sentimos que ya está recuperando su terreno, especialmente la maquila. En segundo lugar, podemos ir con productos alimenticios, que ese sigue creciendo y va a seguir creciendo. Tenemos farmacéuticos, plásticos, así en el orden que te estoy dando, metal mecánica y de ahí van productos varios. Respecto a los resultados presidenciales en Estados Unidos, esperan que las relaciones con el país norteamericano se mantengan. En los últimos años se ha experimentado un aumento, tanto en las importaciones como en las inversiones de ese país. Este es un informe de Marcela Rivera. Decisiones que marcan la diferencia. Profamilia, expertos en planificación familiar, vasectomía y esterilización femenina a precios accesibles. Planifica tu futuro hoy con Profamilia. Infórmate al 2132-90-00. Y bien, el consumo de los salvadoreños ha disminuido en al menos 90 millones de dólares durante los últimos meses. Esto lo que quiere decir es que muchas personas han dejado de comprar algunos productos, en su mayoría, son de la canasta básica. La nueva central de abasto que fue abierta por el gobierno en Soyapango ha significado una ruptura en el monopolio que se mantenía en el mercado, donde se controlaban los precios y existía el denominado coyotaje o especulación dentro de la cadena de suministro, principalmente que ingresa de otros países. Esto según el presidente del Centro para la Defensa del Consumidor. El solo hecho de haber realizado esa acción demuestra que aquí había un gran coyotaje, una gran especulación en las actuales centrales de abasto que teníamos anteriormente. Entonces, ellos se ven afectados. Yo no tengo dudas de que se ven afectados, pero estuvieron lucrándose en el pasado en afectación a los consumidores. Desde julio a la actualidad ha existido una baja en algunos productos de la canasta básica, como verduras, incluso algunos hasta en un 100% como la papa. Y es una baja significativa. Por ejemplo, la libra de papa costaba un dólar con seis centavos el 28 de julio, pero ahorita, el 26 de octubre, está costando 50 centavos de dólar. En el caso de la cebolla blanca, estamos teniendo precios de enero de 2021. Sin embargo, hay otros productos que todavía no están reportando baja. Nos estamos refiriendo a la zanahoria, nos estamos refiriendo al repollo verde, nos estamos refiriendo al plátano corriente. Y todo el grupo de carnes presenta incrementos a solo una, que es la carne molida corriente. De agosto a septiembre, según el CDC, hubo una reducción de consumo por parte de los salvadoreños de 91 millones de dólares, un indicador que refleja que muchas personas han dejado de comprar algunos productos. Agrega que es necesario que el gobierno abra el debate para un incremento al salario mínimo, tema que debió haber sido abordado en agosto. Para noticiero Hechos, un... ...puesto a que Donald Trump fuera elegido como presidente de los Estados Unidos, lo que provocó esperanzas en una regulación criptográfica más amigable. En El Salvador, los datos del rastreador llevan un registro de todas las compras realizadas por el gobierno desde finales de 2021, cuando Najib Bukele dio a conocer sus planes de adquirir Bitcoin. El sitio oficial indica que el país ha comprado más de 5.931 Bitcoins, valorados en más de 520 millones de dólares. Y en Farmacia La Buena obtienes descuentos fáciles, rápidos y sin membresías todos los días. Aprovecha hasta un 40% de descuento en medicamentos y productos de conveniencia. Farmacia La Buena, la farmacia de los salvadoreños. Bien, los combustibles van a tener una nueva reducción desde el 12 hasta el 25 de noviembre, eso de acuerdo con los precios que fueron publicados por la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. Veamos la pantalla, la gasolina superior bajará 5 centavos a escala nacional, mientras que la regular y el diésel van a experimentar bajas de 8 y 4 centavos en todo el país. Ya con estas variaciones, el precio por galón de la gasolina superior rondará entre los 3 dólares con 69 centavos y 3 dólares con 74. Mientras que si nos vamos a la regular, lo que va a pasar es que costará entre los 3 dólares con 61 a los 3 dólares con 66 centavos, mientras que el diésel va a tener un valor entre los 3 dólares con 40 centavos y 3 dólares con 45 centavos por galón. Les indicamos, estos solamente son precios de referencia, ojo con eso. Ahora es cuando paga tu deuda sin intereses, sin multas, sin cuotas. Aprovecha la amnistía fiscal. Fecha límite 1 de diciembre. Ministerio de Hacienda, gobierno de El Salvador. Ricardo Navarro, presidente de la organización ambientalista CESTA, hace un llamado tanto al gobierno como a los diputados a que analicen con mayor profundidad el proyecto que promueve la energía nuclear, sobre todo en el tema del manejo de desechos. Hace unas semanas en la Asamblea Legislativa fue aprobada la Ley de Energía Nuclear con la cual se busca regular todo lo relacionado a esta. Nadie en el mundo sabe qué hacer con los desechos. Para poder tener un margen de seguridad que estos desechos no van a afectar negativamente ni a la población ni al ambiente, hay que esperar en algunos casos centenares de miles de años. Y además de eso, siempre hay riesgo de accidentes. Han tenido, por ejemplo, accidentes en la Unión Soviética por falta de coordinación. Han tenido accidentes en Japón por un terremoto y un tsunami. Han tenido accidentes en Estados Unidos, Canadá, Brasil, muchos lugares. Toda la recomendación sería no dejarse engañar por aquellos que quieren promover la energía nuclear aquí en el país. Son grandes comerciantes que lo que buscan es hacer dinero. ¿Y sabías que la vasectomía y la esterilización femenina no afectan tu salud sexual? Son procedimientos seguros, efectivos y si estás considerando un método definitivo de planificación familiar a un precio accesible, en Profamilia podemos ayudarte. Llama al 21-32-80-00. Planifica tu futuro hoy. Gracias a Profamilia le contamos que durante la visita del presidente Nayib Bukele a Costa Rica se firmaron alianzas estratégicas con este país que incluyen desarrollo de turismo sostenible, intercambios culturales para jóvenes y artistas y además un acuerdo de cooperación técnica entre ambos países que tiene que ver con la matriz energética. Además, se anunció ayuda humanitaria para los costarricenses y además la creación de la Liga de Naciones, una unión que implica más cercanía en temas comunes, como por ejemplo la seguridad y la prosperidad. Bukele también recibió la condecoración de la Orden Nacional Juan Mora Fernández de Energía, Hidrocarburos y Minas. Contarles que para el 13 de noviembre se reprogramó la audiencia por el asesinato de los jesuitas en 1989. El aplazamiento del juzgado segundo de instrucción se debió a que no todos los acusados están en el país. Los imputados en este proceso son el expresidente Alfredo Cristiani, el exdiputado y exasesor jurídico del Ministerio de la Defensa Rodolfo Parker. Además de los militares retirados, Juan Rafael Bustío, Juan Orlando Cepeda, Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Joaquín Arnoldo Cerna, Inocente Orlando Montano, Oscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Emergildo Rivas. Nuestra prioridad es velar por el bolsillo de los salvadoreños ante cobros indebidos en la factura de energía eléctrica. Denuncia al 2234-6128. Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Presentado. La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla aceptó todas las pruebas en contra del exdiputado y exalcalde tecleño Roberto Dawison y su grupo familiar. Ellos son acusados de enriquecerse ilícitamente con más de 992 mil dólares. Al exfuncionario se le atribuyen 26 irregularidades en depósitos a cuentas bancarias y pagos de tarjetas de crédito que suman más de 450 mil dólares. La Fiscalía busca que el monto total sea reintegrado al Estado y además se inhabilite a Roberto Dawison para ejercer cualquier tipo de cargo público. En Farmacia La Buena obtienes descuentos fáciles, rápidos y sin membresías todos los días. Aprovecha hasta un 40% de descuento en medicamentos y productos de conveniencia. Farmacia La Buena, la farmacia de los salvadoreños. Diariamente mueren al menos 3 salvadoreños en accidentes de tránsito. La cifra actualmente supera los 1,000 fallecidos en siniestros viales. De enero a la fecha se registran 1,107 personas fallecidas en accidentes de tránsito, 53 más que en el mismo periodo de 2023. Esto representa un promedio de 3 muertes por día en siniestros viales. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, señala que ante el crecimiento anual del parque vehicular en 8%, las estadísticas de accidentabilidad vial son proporcionales. Se encuentran en circulación 1,851,282 vehículos. El parque vehicular más o menos está creciendo año con año cerca de un 8%. Entonces, de alguna manera, pues, año con año hemos ido viendo cómo los, de alguna manera, pues, hay accidentes de tránsito que se están incrementando, pero si uno lo compara con respecto al parque vehicular, pues, más o menos, con respecto a los vehículos que circulan, las estadísticas, pues, son casi que similares en términos porcentual. Más o menos fallecidos por día, en promedio, estamos teniendo los mismos que el año pasado, porque tenemos 3 fallecidos diarios por accidentes de tránsito, igual al año pasado. Mayor control vehicular y la próxima implementación de fotomultas son parte de las acciones con las que las autoridades buscan disminuir la siniestrabilidad vial y reducir la conducta irresponsable de los automovilistas que no respetan las normas de tránsito, así como sacar de circulación a los conductores peligrosos. Redoblar esfuerzos, tenemos que hacer una serie de acciones, si bien es cierto, pues, por un lado están las tareas de concientización a todas las personas para evitar consumir alcohol al manejar, para evitar, por ejemplo, y respetar las señales de tránsito, para poder garantizar que se respeten las velocidades reglamentarias en carretera, pero sabemos que esto no es suficiente, tenemos que poner más controles y esto lo vamos a hacer a través del sistema de fotomulta, a través de la tecnología. Y la tecnología, pues, la vamos a empezar a incorporar ya en el Boulevard Monseñor Romero a partir de finales de la próxima semana. A la fecha se reportan 17.195 accidentes de tránsito y 10.068 personas lesionadas. La distracción del conductor continúa siendo la principal causa de accidentes de tránsito. Para seguir impulsando el desarrollo del estero de Jaltepeque, conoce más en Bancoagrícola.com, pleca, cuenta del mar, punto, con el mar, desde el corazón. Gracias a Banco Agrícola, le contamos que El Salvador es uno de los países de las Américas que han sido certificados como libres de malaria. Esta es una enfermedad que ha presentado un incremento en el último año y que además ha ocasionado varios muertes. En un 5% incrementaron los casos de malaria durante 2023. En las Américas se registraron más de 500.000 personas infectadas, mientras que en 2022, 92 muertes estuvieron relacionadas con la enfermedad causada por parásitos que se transmiten a las personas a través de la picadura de mosquitos infectados. El Salvador, Belice, Paraguay y Argentina durante cuatro años han sido certificados como libres de esta enfermedad por parte de la Organización Mundial de la Salud. La malaria continúa afectando principalmente a las comunidades indígenas, a los grupos poblacionales itinerantes y a las zonas afectadas por la minería del oro. La buena noticia es que es posible eliminar esa enfermedad en nuestra región. Para el control y la eliminación de la malaria se requiere de inversión. El monto va en aumento. Por ejemplo, en 2018 se requirieron 2.3 millones de dólares y en 2022 3.7 millones. El uso de mosquiteros tratados con insecticida, vacunas y terapias preventivas, así como el diagnóstico y tratamiento son parte de lo que está contemplado en la financiación. Hacemos un llamamiento a los estados miembros, los asociados y las partes interesadas pertinentes, incluidas las comunidades afectadas, para que intensifiquen los esfuerzos encaminados a la eliminación regional de la malaria, a unir los esfuerzos para ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. La enfermedad puede provocar fiebre, vómitos o dolor de cabeza que pueden aparecer de 10 a 15 días de la picadura del mosquito. La malaria es potencialmente mortal. Este es un informe de Marcela Rivera. Mastercard, nuestro aliado para impulsar la economía sostenible. Conoce más en BancoAgrícola.com, pleca a cuenta del mar. Banco Agrícola presentó. La cooperación internacional junto a organizaciones locales lanzaron una campaña que busca garantizar la igualdad en personas con discapacidad. Conozca de qué se trata. Al menos 243 mil personas en El Salvador sufren de alguna discapacidad. De estas, un 10.3% tienen dificultades para caminar o subir gradas, un 6.7% problemas visuales y 4% movilidad en las manos. Para reducir la brecha de desigualdad en el tema, la Agencia Italiana de Cooperación y Desarrollo lanzó la campaña Yo Puedo. Y estamos muy orgullosos del lanzamiento hoy de esta campaña. Es fundamental de que todos unamos esfuerzos para que las personas con discapacidad vean reconocidos sus derechos. Esta iniciativa tendrá una inversión de 1.800.000 dólares para su ejecución en distritos de al menos tres municipios del país. El proyecto se ejecuta en los distritos de Colón, el distrito de Zaragoza y los distritos de Santiago, de Xacuango y de Santo Tomás. Lo que significa que estamos trabajando con tres municipalidades, la Libertad Oeste, la Libertad Este y San Salvador Sur. Quienes participaron en esta actividad manifiestan lo importante que es que se impulsa este tipo de proyectos en el país. Bueno, en realidad yo me siento muy feliz, ¿verdad? Y bien orgulloso de todo, vea, y muy feliz, vea, de que todos me hayan integrado y me hayan apoyado, vea, en todo en esto, vea, y aquí seguimos. Estamos felices. Porque nos ayuda para conocer que sí podemos. Y también nos ayuda para poder ayudar a otras personas con discapacidad. San Salvador, Santa Ana y San Miguel acumulan el 44.6% de personas con discapacidad. Y los principales desafíos que tienen son relacionados con la empleabilidad, donde las empresas no contratan o no cuentan con el ambiente idóneo para que una persona con discapacidad labore. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Si no le encuentras sabor a nada de lo que haces, prueba una deliciosa sopa Laki por sus sabores, la preferida de todos. Pide tus sopas instantáneas Laki en sus siete sabores. Laki tiene mejor sabor. En presentación Jumbo es 15% más producto. A mejor precio. O disfruta tu receta favorita con Laki. Presentación sobre. Siempre con el mejor sabor. ¿Quién dijo Laki? Dolo Grip PM. Seis síntomas, acción antigripal. Ahora en Jelca. De Laboratorios Fardel. Presenta. Dolo Grip PM. Seis síntomas, acción antigripal. Ahora en Jelca. De Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Se lee las indicaciones que figuran en la etiqueta y ante cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. A continuación vamos a conocer las condiciones del clima con el meteorólogo William Abarca. Estas son las condiciones que tendremos para lo que resta de este lunes, inicio de semana. Observaremos que empieza a desarrollarse mayor cantidad de nubosidad, principalmente en sectores cercanos a las cordilleras volcánicas del occidente del país y la franja norte del territorio, donde tendremos probabilidad de lluvias y tormentas. A lo largo de la franja norte irán desarrollándose estas tormentas y en el transcurso de la noche esperamos el desarrollo de más lluvias y tormentas en el sector de la zona oriental del país.